Dios los bendiga, mi nombre es el hermano André Balaza, encargado de la oficina de grabación de los botellos en Nigeria. Quiero darles el informe sobre el coronavirus en Nigeria. En este momento estamos en un estado de aislamiento, no hay reuniones de ningún tipo, servicios de iglesia, religiosas, de ninguna clase. Sin embargo, los creyentes se encuentran muy bien y no tenemos ningún caso de alguien enfermo. Estoy en contacto con los pastores por mensajes y whatsapp y están muy bien. Están agradecidos por poder escuchar los mensajes ahora, porque a través de los años el hermano José ha hecho posible que tengamos los mensajes en libros, libros de sermones, casete en audio, CD, DMP3, tarjeta SD y ahora en las tablets haga pago. Así que tenemos suficiente alimento almacenado en los hogares de los creyentes con el que ahora pueden alimentarse. Es una bendición, los clientes ahora pueden hacer esto en casa junto con sus familias si están bien. Estamos bajo la señal porque hemos aplicado la señal y estamos a salvo bajo la sangre. No podemos viajar por ahora para hacer alguna distribución de ningún tipo, pero estamos muy bien. La oficina de correo se mantiene abierta para los envíos, pero no podemos hacer ningún envío ahora debido a la situación de no movimiento. Los creyentes están muy bien, no hay escasez de alimento natural y tenemos abundante de alimento espiritual. Así que Dios les bendiga. Manténganos en sus oraciones. Los amamos. Adiós.